...Perdobés. Torres, buen día, ¿cómo está usted? Buen día, Marcelo, ¿cómo andas? Bien, bien. Bueno, ¿cuál es la evaluación que están haciendo de lo que está pasando? ¿Necesitarían más ayuda, la posibilidad de ayuda de bomberos de otras provincias, del gobierno nacional? La verdad es que la situación es muy compleja, como recién se mencionaba. El clima no está acompañando, hay una sequía muy grande en la provincia. Hoy tenemos varios focos activos, tenemos el foco de Carlos Paz, que recién mencionaban, que llegó muy cerquita de las viviendas. Hay un incendio muy grande, que quizás fue el primero, el de Cuchicorral, que comió por la cumbre y hace muchos días está activo. Y tuvo un frente muy grande de muchos kilómetros y ha sido imposible combatirlo en algunas oportunidades. Tenemos un incendio más en el sur, en Alpa Corral, que también está activo y muy peligroso, con distintos focos prendidos. Hay un incendio en Viga Verna, que es una zona de Pinares, en el Valle de Calamuchita, con distintos complejos de cabañas. Es muy turístico y la verdad que también está absolutamente complejo. Otro incendio en Alta Gracia, en el departamento Santa María, del lugar de donde yo provengo. Fui intendente de dos gestiones de ahí, de esa hermosa ciudad. Esta mañana sobrevolé temprano en el departamento Santa María y un incendio en la Paisanita y en Alta Gracia. Están semi-controlados, medianamente controlados, pero apenas arrecia un poquito el viento, lamentablemente se pierde ese control. Y llegó también a las puertas de muchos hogares, incluso en los campos, también quemando alambres y, lógicamente, produciendo muchísimos daños. Claro, estamos viendo la imagen, mientras usted está hablando, Torres, y bueno, los lugares calcinados, la imagen de anoche, los lugares donde pasó el fuego y sigue habiendo humo porque se ve que de lo caliente que quedó la tierra. Necesitarían, le digo, esto corre por en cuenta, no veo una movilización nacional contra el fuego en Córdoba. Veo un gran trabajo, el trabajo que hacen los bomberos cordobeses, pero más ayuda nacional de otras provincias, bomberos que se trasladen ahí. En el día de ayer fue declarada la emergencia amarilla por parte de nuestro gobernador, en base a la situación climatológica, que eso tiene mucho que ver para poder declarar la emergencia amarilla. Y la verdad que, bueno, seguramente empezaremos a recibir ayuda de provincias cercanas. Acordemos, ¿no?, que estamos en una situación muy compleja con respecto al COVID y en muchos lugares también los bomberos están a veces abocados a tareas de contención en esta materia. O sea, van a recibir ayuda de otras provincias. ¿De qué provincias serían? Fue decretada en el día de ayer la emergencia amarilla y, bueno, todavía no hemos tenido, por lo menos yo desde el Ministerio de Gobierno, comunicación. Sí me comuniqué ayer con el Ministro de Gobierno de Mendoza, que se puso a disposición, pero no había sido decretada la emergencia amarilla todavía. Así que veremos cuáles son las provincias que ponen a disposición sus votaciones de bomberos para auxiliar una provincia que, bueno, que tiene un cuerpo de bomberos de 5.000 activos y que realmente es importante, con una logística importante, con aviones higrantes, con helicópteros, pero lamentablemente cuando el clima no ayuda y cuando esta situación, una sequía tan grande y una provincia con tantas sierras, con tanto bosque, bosque nativo, la verdad que se hace muy difícil controlar. Doctor, acá Nasa le quiere hacer una pregunta. Sí, Facundo, sí, no, no, no está en tela de discusión, ni lo estaría nunca el trabajo de los bomberos, porque lo estamos viendo y es increíble. Pero sumando justamente a lo que recién decía Marcelo, queríamos saber si de Nación están recibiendo ayudas. Sabíamos que habían colaborado con dos aviones hidrantes, pero también vimos ayer los tweets del gobernador diciendo que si se tenía que brindar asistencia o mismo también darles alguna especie de subsidio a la gente que está perdiendo todo, a los productores, desde el gobierno se le iba a dar. Pero desde Nación también, ¿cómo se están manejando? ¿Están brindando también fondos para ayudar a la gente que está perdiendo todo, aviones, más, es suficiente? El primer incendio que tuvimos fue aproximadamente hace 30, 40 días. Y desde ese momento ya tenemos trabajando en Córdoba tres o cuatro aviones hidrantes que son del plan de manejo del fuego del gobierno nacional. Y estuvieron trabajando aquí y siguen trabajando aquí durante todo este caos. Y sé que estamos en comunicación constante y hubo alguna manifestación de que van a mandar algún fondo, algún dinero para colaborar con todos estos programas que el gobierno provincial ha sacado, con todas estas ayudas que el gobierno provincial ha sacado por los damnificados de los incendios. Desde el gobierno provincial estamos socorriendo no solo con comida para aquellos productores, aquellos dueños de campo que se les quemaron las pasturas si tienen hacienda y no tienen como darle de comer, sino también con ayuda para los alambrados, a los que se les quemaron hacienda, a los pequeños productores con ayuda para que puedan adquirir nueva hacienda y lógicamente a los que se les quemaron la casa también. Nuestra premisa es cuidar la vida, cuidar la integridad física. Es lo único que realmente no tiene ningún tipo de resarcimiento. Así que intentamos que la gente sea consciente con ello. Hemos escuchado que situaciones extraordinarias merecen medidas extraordinarias. En la Segunda Guerra Mundial, Churchill para evacuar las playas de Dunkerque mandó hasta lanchitas de paseo. Lo que le digo va a lo siguiente. Los aviones fumigadores cordobeses estaban ofreciendo desde hace mucho tiempo, pero les han respondido que técnicamente no son útiles. Ellos se enojan porque dicen que son capaces de cargar 2.000 litros de agua y en lugar de descargarla en 3 segundos, la pueden descargar en 10 segundos. Pero sin embargo no han sido ni recibidos. Hablan de una flota de 60 aviones. ¿Situaciones extraordinarias merecen soluciones extraordinarias? Uno se imagina 60 aviones pasando por ahí y sería como una lluvia. ¿Por qué no los reciben? La verdad que es una decisión técnica, no es una decisión de otra índole. No conozco que no hayan sido recibidos. La verdad que tampoco conozco el ofrecimiento desde mi ministerio. No he tenido contacto con ellos. Torres, ¿nadie les dijo que hay 60 pilotos? Hace una semana se lo comunicamos en vivo en Todas Noticias a Diego Concha también. Y también a otros altos funcionarios. ¿Nadie les dijo que hay 60 pilotos ofreciéndose? Diciéndose, entendemos que técnicamente requieren un entrenamiento, una certificación, una recertificación. Pero en la Segunda Guerra Mundial, si Churchill no podía enviar lanchitas de paseo y tenían que ser buques de guerra autorizados para evacuar Dunkerque, perdone la comparación, pero estamos hablando también de salvar vidas. A ver, yo creo que si son requeridos y las situaciones climatológicas lo permiten, seguramente, si realmente son necesarios, se evaluará y se les dará participación. La sorpresa es que usted no esté al tanto del ofrecimiento, ministro. El problema es que en los últimos días hubo ráfagas de viento y el viento estuvo a 60, 70 kilómetros por hora en algunos momentos. Entonces, se hacía absolutamente... Primero, incluso los aviones hidrantes de la provincia y de Nación no pudieron trabajar en muchos momentos por la visibilidad, por el hidránico... Eso está claro, es una cuestión puntual climatológica, pero usted no estaba al tanto siquiera del ofrecimiento, así que nos ponemos a disposición. No, no, sí, ¿cómo no va a estar al tanto? Sí, he estado visitando todas las localidades con incendios. No, del ofrecimiento, bueno. Y he hablado con productores, pasa que la verdad que cuando el incendio arrecia, a ver, ni en Australia, Canadá, ni en Estados Unidos, donde tienen, imagínense, con el poder económico y los medios tecnológicos, tenemos muchísimos aviones y flotas para tratar de evitar la preparación de los incendios y lamentablemente cuando no están dando las situaciones climatológicas, por más cantidad de aviones que haya, por más cantidad de bomberos que haya, también evidentemente la naturaleza marca el ritmo. Hoy lamentablemente también se esperan fuertes vientos, ¿no? Facundo Torres le agradecemos la comunicación con Arriba Argentino, estamos muy atentos a lo que pasa en Córdoba, porque, bueno, también, digamos, es un desastre que preocupa a todos. Gracias, ¿eh? No, muchas gracias a ustedes. Adiós. El jefe de gobierno de la jefe de gabinete de Schiaretti, ¿no?